Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación en Libero Radio. Amigos de Libero Radio, tengan ustedes un gran jueves, nos encontramos en una nueva edición del podcast. En esta oportunidad les habla Adrián Cama y me encuentro acompañado de Diego Sotomayor para hablar de lo que nos dejó el partido entre Universitario y Barcelona, que se jugó el día de ayer en el Nacional por la Copa Libertadores. Lamentablemente, Universitario terminó eliminado al caer 1-0 ante el equipo ecuatoriano. La suerte sigue sin estar a nuestro lado para los equipos peruanos, porque ya con Universitario se suma también Vallejo, que días antes también se despidió del torneo de forma prematura. Ahora las esperanzas de hacer un gran papel quedan entre Alianza Lima y Sporting Cristal, que van a jugar la fase de grupos. Para todo esto vamos a tener a Diego para debatir en los siguientes minutos acerca de lo que se nos viene a los representantes peruanos en el torneo continental. Diego, ¿cómo estás? Primero preguntarte qué te dejó el partido entre Universitario y Barcelona, qué le faltó en la U para poder de repente sacar un mejor resultado al margen de que era difícil la previa ya clasificar, pero qué te dejó el equipo crema que pueda rescatar y de repente de lo que pueda entender Alianza y Cristal para que pueda hacer un mejor papel en la fase de grupos. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal Adrián? Un saludo también para todos los que nos escuchan en el país y también seguro en otros países. A ver, le faltó gol, le faltó efectividad, le faltó, digamos, puntería en el último tramo del campo, porque si uno ve con detenimiento el partido, creo que la U generó situaciones y digamos una mención, una mención aparte a Piero Quispe, que seguro ya lo vamos a hablar, se jugó un partidazo y ya no es la primera vez que juega bien un partido, ya anteriormente lo ha hecho, o sea, desde incluso los últimos partidos, si no me equivoco, del año pasado, los últimos tres, cuatro partidos, pero lo de Piero Quispe es para resaltar y esperemos que siga siendo una constante, pero bueno, la U, me parece que la U, juntando con el partido en Barcelona, en Ecuador, en Ecuador, yo creo que la U pierde la llave en el partido de ida, en Ecuador. ¿Por qué? Porque si es una llave, es una llave obviamente de eliminación directa, me parece que ya con una ventaja de dos goles, Barcelona, digamos, le daba un respiro, le daba un respiro y ponía en aprietos al equipo de Álvaro Gutiérrez para revertirlo. No era complicado, no era complicado, pero si la U lo revertía era, digamos, una hazaña. Ahora, me parece que el partido, el partido de ayer en el Monumental, a Barcelona le favorece, en el Nacional, perdón, gracias por corregirme, en el Nacional, a Barcelona lo favorece, y no sé si tú estarás de acuerdo, lo favorece la expulsión, la expulsión del Defensa. ¿Por qué? Porque al tener uno menos, los jugadores de Barcelona y el técnico, tiene más cuidado, tiene más cuidado que cuando estaba con jugadores completos. Entonces, a raíz de eso, se cerró, digamos, cuidó mejor sus líneas, y la U, al no llegar los goles, al faltarle el gol, al faltarle la efectividad a la puntería, me parece que se metió solito al terreno del Barcelona. Ahora, muchos consideran que el arquero del Barcelona fue la figura. Yo no tanto lo consideraría ese, y más que todo fue la figura por desmérito de la U, el tener poca efectividad. Sí, yo coincido contigo, Diego, que en los últimos metros de la cancha, a la U le faltó jerarquía, ¿no? Para poder definir, porque, a ver, yo no creo que un equipo con mayor rodaje, carezca de, o le haga, le haga falta definir, ¿no? Y lamentablemente eso es una constante en los equipos peruanos, que siempre, muchas veces, podemos dominar un partido, pero no terminamos de ser concretos en los últimos metros de la cancha. Le pasó a Cristal y la última Copa Libertadores, y ahora le pasa nuevamente a la U. Ahora, yo también estoy de acuerdo, Diego, en que ya se tornaba complicado por la derrota en Ecuador, que la U venía con dos goles abajo, pero ayer, por un momento, honestamente, yo creía que hablábamos, o íbamos a hablar de una hazaña hoy, ¿no? Que, a ver, podría haber un milagro, ¿no? Porque el hecho de que expulsen de manera prematura a un jugador ecuatoriano, y que la U esté encima, atacando, 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 y más con, como tú le decías, con un piero equispe iluminado, arriba Valera también luchaba a todas, entonces, hacía prever de que la U podía encontrar algo, una luz, ¿no? Al final del túnel, ¿no? Pero, lamentablemente, pues, un error de contra o en un lateral, pues, termina sacando a la U del torneo, ¿no? Yo también, es un punto muy importante que tú dices, ¿no? Porque, a la final, el hombre de menos que tenía Barcelona le termina favoreciendo a ellos, ¿no? Porque se repliegan, cierran todas sus líneas, y juegan a la contra, aprovechando cualquier error de la U, que dicho sea paso, llegó ese error, y conectaron, metieron el gol, y, pues, buenas noches los pastores, ¿no? Eliminado a la U. O sea, fue un negocio para el Barcelona, por cómo se dio el partido, ¿no? Al margen también, punto aparte, punto a favor, la hinchada que se jugó su partido aparte, alentó los 90 minutos, me gustó bastante, hay que rescatar, la hinchada se jugó su partido 10 puntos, ¿no? Sí, y aparte, Adrián, ¿sabes qué pasa aquí también? Aquí tiene que ver el tema de las variantes. Me parece que en Barcelona el técnico interino acertó, acertó mejor las variantes que Álvaro Gutiérrez. Porque yo, a ver, yo no entendí, no entendí por qué, no entendí por qué, este, Álvaro, Álvaro Gutiérrez retrasó a Cayetano, retrasó a Cayetano, cuando el equipo, o sea, los ataques de la U, era lógico que tenían que ser, digamos, por arriba, y Cayetano ganaba casi todo por arriba. Entonces, yo no entendí ese planteamiento en el segundo tiempo de hacerlo retroceder a Cayetano, porque cuando lo hace retroceder, ya el equipo pierde, digamos, peso ofensivo. Después, tampoco entendí, tampoco entendí, digamos, el no ingreso de Villamarín, de Joao Villamarín, en el segundo tiempo, porque de una u otra manera le da peso en el ataque. Casi lo metió. Y otra cosa, Diego, no sé si estás de acuerdo, pero el ingreso de Alfajeme, para mí, no era el partido para Alfajeme, porque marca la U en la volante, prácticamente no había, porque Barcelona tenía uno menos, y solamente está defendiendo con los once atrás. Entonces, me pareció innecesario el ingreso de Alfajeme, y por cierto, Alfajeme no estuvo en su noche, falló en el gol, y estuvo muy impreciso. Y hoy es uno de los menos queridos de la U, Alfajeme, ¿no? Ahora, a Novich se le notó también la falta de fútbol. Lleva varios meses sin jugar, fue su primer partido oficial del año ayer. Y creo que todo eso, lo que tú dices, Diego, la diferencia de Platelas también terminó pesando, ¿no? Y otra cosa, al margen de que Barcelona tenía un técnico interino, porque Fabián Bustos se fue al Santos, creo que ya es un equipo cuajado, ¿no? Es un equipo con mucha experiencia ya, no de ahora, ¿no? De hace meses, años atrás, ¿no? Que tiene experiencia también jugando Copa Libertadores. Entonces, es un equipo al que no le podía regalar nada, ¿no? Ni siquiera un cachito, ni un error, ¿no? Y lamentablemente, pues, esta clase de partidos a nivel internacional tienen eso, ¿no? Que si tú fallas una, en una te vacunan, ¿no? Y pasó eso lamentablemente ayer. Ahora, Diego, ya como el tiempo es oro y los minutos avanzan, en el podcast nos presionan, quería yo consultarte, ¿qué es lo que se viene ahora para Alianza y Cristal viendo este ejemplo de Vallejo, de la U, que no fueron concretos? Alianza y Cristal son ahora nuestras últimas chances de hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Las últimas cartas que tiene el fútbol peruano de poder representarnos, de poder representarnos de la mejor manera. Hay que indicarles al hincha, al que nos escucha, el sorteo es el 23 de marzo. Gracias, Diego, por tu participación esta noche. Ya para ir cerrando el tema y para ir cerrando esta edición del podcast, vamos a recordar que mañana hay una nueva fecha de la Liga 1. Comienza con el partido entre UTC y Belgar, que se va a jugar a las 3 y media en el Héroes de San Ramón, a las 7 de la noche, Cidiziano y Acucho, en el Inca Garcelazo de la Valle de Cusco. Buen partido para mí. La fecha va a continuar también el día sábado con el Municipal Universitario. Vamos a ver cómo le va a la U después de ese golpe, que significa la eliminación de la Libertadores. Y a las 7 de la noche, la UCB recibe al Sport Boys en el Manciche. El domingo continúa la fecha 5 con el Cantolao Manuche a las 11 de la mañana en el Miguel Grau. A las 3 de la tarde se enfrentará Carlos Stein versus Alianza Atlético en el César Flores Marigorda. Y a las 3 y media en Matute, el partido de la fecha, Alianza Lima versus Sport y Cristal. Precisamente los últimos dos equipos peruanos en la Copa Libertadores de lo que estábamos hablando en los últimos minutos con Diego. El día lunes se cierra la fecha 5 con el Universidad San Martín versus Atlético Grau en el Estadio de San Marcos. Y a las 7 de la noche, Binacional y ADT de Tarma cierran el telón en el Guillermo Briseño Rosa Medina de Juliaca. Y bien, gracias a toda la audiencia que nos ha escuchado en una edición más del podcast. Eso ha sido todo por hoy. A nombre de Dios, Otomayor y de todo el equipo de Libero, nos queda decirles, tengan ustedes un gran fin de semana, cuídense bastante, no olviden seguir los protocolos, no bajar la guardia y también no olviden de seguiros en nuestras redes oficiales de todas las plataformas de libero.p. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan un gran fin de semana. Un abrazo para todos. Esto fue Libero Radio. Escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe slash podcast y también estamos en Spotify, Evox, Google Podcasts y Apple Podcasts.